Dile Hola Amor, este sábado 13 de febrero con la Gran Cena Show en Villa Danieli. Ven a cenar un tributo al amor. Revive la música que te enamoró. Con Eduardo Medina, los hermanos Carvajal y Déjà Vu en nuestra noche más romántica. Informes al 328-6321 y al 4802-5339. Cena, celebra, ama en Villa Danieli.